Ese es el que escribe versos repletos de verano Estando en primavera, ese soy yo Y esa linda camellia, ese quedó sin alma Que no comprende nada, que le hicimos un actú Ese que no se encuentro, no lo tiran a la nada Y que no creen esa bendita mama, ese soy yo Y esa linda camellia, ese quedó sin alma Que no comprende nada, que le hicimos un actú Que diferente sería mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran todo junto Que me dejara cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si suerte ya los ojos, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tú sabes que tienes preciosa? Que no contigo, que ríganos sobre Que pidecite en los ojos, tu boca Y se someten con condiciones ¿Por qué derrochas amores sin dudas? ¿Por qué derrochas tantos en años? ¿Por qué? Porque es mi triste vivir de apariencia ¿Por qué mujer que no quiere a ninguno? Les tocará, les tocará, les tocará Les tocará, les robará también El pasado en los años Si se muevan esos sueños Otra canción a flaceta entera Si se muevan esos sueños Otra canción a flaceta entera Se volará tu traces de llanto Y tus sonrillas primero Se volará tu traces de llanto Y tu sonrisa ¡Fui! Levantamos A Landojique A Andrés Y a Diana Los dientes de Consuelo Hijo de Matito De Catica Toda su familia Dios los bendiga ¡Eh! En la mano de Dios Compadre Giovanni Caraballo Los de la indiga, muchachos ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese que escribe misus Con un champito al día Con ojos aguileños Esa me mata a mí Hay muchos que le odian Otros que la desprecian Muchos que le odian Para hacerla feliz Para hacerla feliz ¡Ay! ¡Ay! Hay unos que la elogian Así como le elogio yo Como ojos aguileños Bien bonita Ella de aquí de Codazzi Esa me mata a mí ¡Ay! Hay muchos que la odian Y otros que la desprecian Y otros que la desprecian Y muchos que la elogian Para verla feliz Es porque tiene de algo extraño Que es conocerla Como te siento que ya hace tiempo ¡La conocía! Es donde viene Es que es la esperanza Que la no sueña Y los intentos de soledad Dime la colía Porque tú sabes que tienes preciosa Un gran motivo que rinde a los dos No le metes con tu boca Y se someten muchas condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque derrochas tantos decen años Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer de doquier mundo Le tocará mi fracaso, no salga el bien Si se te van esos años El cuantan siempre se entera Si se te van esos años El cuantan siempre se entera Le borrarán tu placer y llanto Y tu sonrisa quimera Le borrarán tu placer y llanto Y tu sonrisa quimera Y tu sonrisa quimera Le borrarán tu placer y llanto Le borrarán tu placer y llanto En este era un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Para irte, para ir a detenerte Para ir a detenerte Para ir a detenerte Y vivir en esa piel me morí Soplejando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós, adiós Pero nunca en la vida Esperías que adiós Que hoy me duele en el alma Sé que fuiste Alegre en mis tristezas Por mis promesas Venir de la vida Que es injusto Pa' Dios Y hoy me estás tumbando Te rugas No te des quemadas Omita Sin misericordia De esos amores Tú con tu capricho Omita Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Buenas noches, mi amor Canta 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 bonito Martín A ti te encanta Sí, mi amor Sí No, no, no No, no No, no Ay, perdona Joredita Que llegue a estas horas Alterrumpir tus sueños Si es que estás dormida Pero es que en esta noche Siento que es mi vida La bola por la calle Un poco resentida A ver si comiante Puedo consolarla Si tuve esta alabara Te podría decir Despierta compañera Deja de dormir Que aquí llegó este hombre Que aquí llegó este negro Que te trajo el alba Pero morenita Pero morenita De ojos negros Obre asomante A la ventana 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 Y si alguien te pregunta ¿Qué quieres apoyar? Que andaba a la ventana Si me hace acabar la pena Si me hago la rabia Si me hago la rabia Ay, así acabar la pena ¿Qué quieres apoyar? A la ventana Morenita tú Morenita sí Morenita Morenita tú Morenita sí Morenita Morenita tú Morenita sí Morenita Bueno Tomási Muchas gracias de verdad Muchas gracias, gracias Dios me los bendiga Gracias por ese apoyo tan grande Muchas gracias Pero principalmente Damos las gracias a Dios Que por él es que estamos vivos ¿No? Y después de tantos años Aún sin haber nacido Todos coreamos Estas canciones tan bonitas Que hizo mi papá Hace muchos años Por eso yo quiero darle Las gracias a ustedes Por querer a mi papá Aún después de Ya que ya no está con nosotros Yo quiero que me le brinden Un fuerte aplauso A mis viejos Por favor Con mucho respeto Dios me les diga Muchas gracias Yo me voy ya Porque Si Viene mi padrino Iván con Luis Mario Además Yo de aquí Me voy para Medellín A cumplir compromisos También Ay no más Pero aquí lo que importa Es Cobasi Carajo ¿Dónde están las mujeres De Cobasi Vaya? Muchas gracias De verdad Gracias Dios me los bendiga Y hasta la próxima Dios los quede mucho ¿Quién?! Dearmed